En la telenovela de papás por conveniencia en avances, Emiliano sabe que puede caminar y sería una buena noticia, como también Checo llegó para salvar a Circe, además que Checo ya llega hasta su casa pero los problemas van a comenzar para él y las evidencias que algo pasó en esa fiesta las encuentra Tino con fotos de vasos de fiesta, entonces Berta y el chofer tuvieron un ataque de alguien y podrían ser encontrados inconscientes en el suelo o acaso algo más grave pasó con ellos y finalmente Damaso hace su regreso cuando está buscando a Aidee y podría reconquistarla, como también Aidee se dejaría conquistar por Damaso, déjelo en el comentario y nos vemos en el próximo video.